hola expertos y los que los expertos si estáis aquí es porque un poquito experto eso es un vídeo muy importante un vídeo muy especial como decía antes y es que estoy viendo en varios sitios donde algunos programas lo escuché y preguntaba si vosotros si nosotros somos coleccionistas de juegos de mesas yo creo que quiero que no somos coleccionistas de juegos de mesa a ver que la palabra coleccionista igual es muy grande y son dos presionistas en colección las cosas parecidas los juegos de mesa todo el juego vale vale hasta aquí bien pero yo me quería coger y que es un humorista un humorista no un dibujante un dibujantazo un autor de cómics estupendo bueno entre algo un humorista que habéis visto en revistas como el jueves el te veo el mini bola extra bueno el tirex el morio rojo y siempre suele ser una cosa que me gusta mucho él es el sentido de la observación que tiene de la sociedad de la realidad al final y lo por muchas veces simplemente señalar las cosas que ves y exagerarlas para que todo el mundo haga una pequeña reflexión a veces sobre lo cual es una parte del humor pero no creo que la practica muy bien muy bien y tiene un personaje se llama drogos el acumulador que es un hombre que le da una fortuna y pues tiene una coleccionada enorme de cosas no desde cómics hasta caramelos pez de muñecos lo que sea pero se define a sí mismo más como un acaparador que no como un coleccionista y aquí os quiero decir las diferencias que hemos separado ahora que a mí me gustaría y yo creo yo estoy muy a favor muy 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 por esa tendencia que es que el que acaparas que compra de todo todo lo que le gusta no todo todo lo que toco le gusta de cómics libros de todo y juegos de mesa por ejemplo compra casco porro sin ningún tipo de sentido mira ha salido este me gusta me lo compro ha salido el otro es más acaparador acaparador pero no acaparador no es más sentido de me lo quedo para mí sino que va acaparando cosas que va cogiendo cosas siempre sin ningún tipo de orden y sentido entonces yo creo un coleccionista de juegos de mesa yo creo que debería ser algo más específico me explico y lo explicaba ahora no estoy sacando nada nuevo sino que yo me acojo a lo que explicaba ahora un coleccionista por ejemplo colecciono la colección spiderman del año 77 y una vez has conseguido la colección del año 77 has acabado esa colección vale entonces esto es una colección pequeña no pero imaginais un ejemplo no colecciono todos los juegos de trenes de aventureros al tren y test todos los juegos de aventureros al tren es limitada hay un número limitado mientras no vaya salgando más pero lo tienes acotado es coleccionismo una misma colección que todo tiene la misma definición más o menos que todo va más de lo mismo no entonces es una colección me gustan los juegos de trenes yo colecciono juegos de trenes me voy a los juegos de me gustan los juegos de cartas colecciono juegos de cartas me gustan pero y con un final no con un no me gustan las coleccionistas en el juego de mesa es difícil porque voy sacando más pero por ejemplo yo colecciono en todas las películas de robert de niro y las voy haciendo voy con mi lista voy tachando voy para atrás los juegos de mesa raras veces veo alguien que dice me gusta coleccionar todos los juegos de raduchos andragos o todos los juegos entonces vas con la lista y alguno habla pero entonces como coleccionista creo que debería ser algo más definido como definirnos los queridos y no estoy hecho coleccionista de juegos de romanos y sólo compro juegos de romanos sería maravilloso para vuestras carteras y para la mía que sólo colecciono juegos de cartas de romanos pum no pero a lo mejor sí que definirlas y ordenarlas y juntarlas no esta es mi colección de juegos romanos no me importa que se remita mecánica porque lo que me gusta la temática me gusta pues tengo uno de pompeya tengo uno de césar tengo aquí uno de augusto no tengo aquí uno de mayo entonces bueno vale bien bien interesante no y sobre todo esos juegos que hay no sé que no era quiz no era quiz quiz game no sé qué que los listos te ponía un número en la en el ahí no en el dorso de la caja no entonces hay gente la coleccionista que tiene que tener todos los juegos de quiz games vale eso es coleccionismo tener todos los juegos de la editorial de quiz games entonces ahí sí que hay creo yo un factor de coleccionismo y lo otro es a veces es que pensároslo coleccionamos a ver ojo es que mejor por toda la mierda pero muchas veces esa cosa de soy coleccionista soy un no sé qué no 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 somos coleccionistas nosotros compramos y jugamos y hacemos cada uno en el mundo de juegos de mesa ya hemos dicho muchas veces que hay diferentes aficiones hay gente que le gusta jugar gente le gusta hablar de jugar la gente le gusta pintar las miniaturas hay gente que le gusta hacer los juegos de mesa y no jugar hay gente que le gusta venderlos hay gente que le gusta distribuirlos hay gente que le gusta que otros los fabriquen y demás y tal fabricarlos editarlos no hay gente que le gusta pues yo sé coger los libros y ordenarlos por tamaños y de esto hay muchas cosas no pero coleccionismo 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 una parte sí una parte no pero cuando dices yo soy coleccionista con la mesa depende a ver qué 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 vínculo en común tienen tus juegos de mesa más allá de más allá de que sean juegos de mesa pero yo coleccionó libros de misterio yo colecciono libros y no sé qué no digo que lo tengáis que hacer porque probablemente si coges un tema haya muchas mecánicas repetidas en ese tema no me gusta los juegos del espacio pues estar rips la verdad que se me ocurren varios que son diferentes y son siguen siendo de ciencia ficción no pues en galáctica no sé cuantos y luego después de esto y pensaré qué tipo de cómics de ahí qué tipo de cómics qué tipo de juegos coleccionaría yo ostras a mí me gusta mucho la temática del oeste no y tengo poquitos del oeste igual no por ejemplo mi amigo sandro yo sé que le gustan mucho los trenes y tiene un montón de juegos de trenes no pues aparte de acumular juegos de otras cosas tiene colección la colección de los juegos de trenes todos a 23 al 3 el spray ray warroja de calder no sé qué no sé cuánto todo dentro de a todo 33 citó no es todo 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 los zombies hay gente que tiene todos los zombies hay o conocida todo de zombies hay duras de una de las de esto no pues todo el zombies hay del futuro todo el zombies hay de la edad media todo el zombies hay del espacio todo el zombies hay de no sé cuántos entonces eso sería una colección de esto pero claro eso vemos aquí que vamos acaparando entonces es curiosa de esas la verdad nos la preguntamos la gente se pregunta de diseñadores coleccionistas no coleccionamos al final de que tiene algún punto en común y luego explicamos cómo lo guardas la estrategia lo guardas por tema eso es lo que hablamos entonces si no lo guardas por un tema es que no coleccionas es que más hay lo vas colocando en plan tendrías como puedes porque te gusta jugar a juegos de mesa pero no es coleccionista de juegos de mesa pero el coleccionista y dentro de unas tautas no estéticas no de todos los juegos de la a todos los juegos de los juegos que comiencen con la letra a no como el fermo de un frizz no que solo publica juegos que son con la letra f venga 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 al fermo de un frizz ahí juegos con la f y creo que hasta los compran f f no mejor si un juego de mesa lo voy a poner a f delante para que lo compre el fermo de un frizz ya tengo una venta segura esto es marketing esto es marketing del bueno los fenanos recuperando en fin pues eso que estaba dando vueltas al tema de la diferencia entre coleccionismo y siempre otros consideres coleccionistas de juegos de mesa vais acaparando todo esto sin ningún sentido porque muchas veces a mí le hemos comentado que nos gusta el de building y tenemos 20 de buildings cuando podemos tener uno o dos y ya bastaría no pero los acumulamos ahí porque además bueno pues decimos que yo colecciono de buildings entonces igual si que estáis coleccionistas coleccionistas de bueno me gusta los que coleccionan catars, catars y azules y esas cosas que ya la palabra para esto en fin es que quería reflexionar sobre esto quería comentaroslo que vosotros no os habéis visto pero yo últimamente veía hay una cierta charla sobre que es coleccionismo que es tal que si realmente somos coleccionistas de juegos de mesa o no o es otra cosa o que es la afición a juegos de mesa en fin que tenía ganas de comentaros esto y comentaros si creéis que son coleccionistas si os gustaría empezar una colección temática aparte de la acumulación porque es bonito ¿no? es decir tengo juegos de... me gustan los juegos de tal y tengo este 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 es chulo es chulo no pensaba si este año me hace una colección de juegos de l'oeste por ejemplo los juegos de l'oeste que guay los juegos de l'oeste que son muy... juegos de l'oeste tengo unos cuantos si se vieron vídeos de juegos de l'oeste que tengo una listilla ahí pues tenía que empezar a catalogar los juegos que tengo lo que otra vez me preguntan mucho tú vas a tener no sé cuántos mil y se excepciona la gente pero también es que no los tengo muy bien contados los tengo desperdidos por todas partes voy a cerrar la lista este año de los juegos que tengo en fin experters gracias por estar ahí contadme vosotros que pensáis sobre esto de coleccionar mismo y el acaparar sin sentido o con sentido sin ver un final de la colección con la gente que ve que colecciona cierto tipo de cosas ve el final de la colección y cuando las tenga a todos pues tendrá un vacío de existencia en su vida tendrá que ir a por otra colección en fin hasta otra experter espera 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 que tengo un canal de telegramos sabéis el canal de los expertes apuntaros todos al canal de los expertes donde se crearán necesidades habrá gente que os dirá comprad este juego comprad este juego y también esquivaréis balance porque uno dirá no te lo compres no te lo compres si tenéis el canal de experter y también tenéis recordad la tienda amiga de ramp y games que colabora con el canal de muchísimas formas y una de ellas es ofreciendo a vosotros así a ti a ti también y a ti un 3% adicional añadiendo el código experter 2000 y luego aquí abajo tenéis una serie de enlaces con muchas cosas puedes comprar una camiseta de experto si queréis y lucirla así yo soy un experter o yo soy de los expertes podéis comprarla de camisetas y demás cosas con mis blogs tengo un canal que hago reseña de cómic bueno en fin aquí tenéis todo abajo y yo creo que este vídeo ya lo voy a recortar lo voy a guardar por aquí y lo voy a usar en todos los vídeos lo voy a poner aquí y resumen y ya no tengo que explicar otra cosa entrar en el grupo de telegram ahí hacemos unas risas hay varios temas de los que hablamos está dividido en temas que a alguno nos gusta le daré silenciar pero está bien ahí hacemos crear una pequeña comunidad suscríbete 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 es fácil con el juego más no lo dejes adaptar suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete 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 suscríbete